Hola, ¿cómo están? Nuevamente es otro programa más de leyendas, aquí está contigo. Déjame informarles que este set va a cambiar, para mí es un honor que día a día hemos evolucionado muchísimo, ya no sé, creo que llegamos a unos 50 programas casi, ya después en mis redes sociales los voy a estar afirmando, pero sí, más o menos yo creo que vamos por ahí, ya han sido dos años de muchísimo, muchísimo trabajo y bueno, ahorita vamos a evolucionar para algo muchísimo mejor también. La entrevistada que viene a continuación es una persona a la cual yo aprecio muchísimo y bueno, yo creo que la frase que se identifica con ella es esta, los grandes líderes se reconocen por sus resultados y yo creo que, como lo hablamos en el programa anterior, debemos tratar de transmitir los huellos en las demás personas, siendo siempre para mejor. Yo creo que ella, su dedicación diaria es para eso, para que las personas y los familiares tengan la información que ellos necesitan para hacer de este país cada día mejor. Así que quédate conmigo ahí, ponte cómodo, relájate, que ella viene cargada de información súper interesante que estoy seguro que les va a ser muy útil, igual que él me sirvió en su momento para mí. Así que nada, espero que disfruten mucho este programa. Si eres padre, si eres hijo, si no eres ninguno de los dos, muy pendiente, porque realmente la información que voy a tener para ustedes, no solo para mí, les va a servir para que sean mejores personas cada día. Recuerden que este programa es para que tengamos la información necesaria. Me explico, que ustedes trascienden, como le dijo Jostan, y sean mejores personas cada día. Johara Mora es docente especialista de COAS para padres. Y un poquito más de información extra que yo me los voy a decir a continuación. Es una persona a la cual lo aprecio muchísimo, igual que Jostan. Creo que vengo conociéndola durante unos dos años más o menos. Así que pendiente, active esa campanita, dale me gusta. Y sobre todo, está al tanto de toda nuestra programación, porque vamos a venir cargados de mucho contenido que a partir de ahora, a partir de ahora, lo que viene es excelente. Así que pónganse cómodos, esta es tu casa. Así que bienvenida a este programa, bienvenido nuevamente. Así que Johara, bienvenida. Gracias por estar aquí. Por fin estas cámaras te van a conocer. Sí. Ya te conozco bastante. Así que nada, bienvenida a este programa de leyendas. Como bien, yo lo resalto en mis programas, Johara, yo traigo aquí personalidades que a diario hacen de un mejor país y sobre todo apuestan a crecer en la comodidad. Y tu trabajo es ese. Yo creo que bien has hecho un trabajo de hormiguita, porque es un trabajo de hormiguita bastante. Tiempo que llevas estudiando y creo que ahorita estás viendo los frutos que realmente tanto anhelabas. Pero yo creo que, bueno, yo te conozco, quisiera que la gente también en la audiencia te conociera. Y me gustaría saber por qué entraste en este mundo del COACH. ¿De dónde venía esa noción para ti? Y sobre todo, el tu entender de que esto era lo tuyo. Porque hay veces que no somos buenos para algo, pero a veces la vida nos dice que este es tu mundo y aquí te cae. Ok, bueno, soy docente especialista. Tengo la oportunidad de trabajar en el área especial, como todavía se le denomina. Llego al mundo del COACH, gracias a ti. Que me hiciste ese regalo maravilloso de formarme en la primera academia, nuestra academia American Coaching. Y bueno, feliz. Pude mezclar lo mejor de los dos mundos y especializarme en lo que es COACH para padres, dando mejores herramientas cada día, tanto a los papás de niños especiales como a todos. ¿Por qué? Porque en esta nueva era de la globalización y de la información, a veces los estilos de crianza, a veces las herramientas están a la mano, pero no somos conscientes de utilizarlas. Y para ser padres hoy en día hay que estar muy conscientes, muy activos, porque si creemos que nuestros niños vienen, nacen con las habilidades tecnológicas, imagínate todo lo que viene. Claro, y aparte que estamos acostumbrados, por lo menos los padres, yo no sé si te diste cuenta, a estar viviendo en el siglo pasado. Y ya esa rutina ya hay que cortarla, si no hay que darle la bienvenida al futuro. Entonces yo creo que ese es tu trabajo, lo que has venido haciendo todos estos días. Sí, estoy trabajando y muy enfocada también en lo que es romper esos paradigmas, romper esas creencias que teníamos de los estilos de crianza, romper que la famosa paloterapia funciona. De verdad que hay nuevas metodologías, hay nuevos estilos de enseñanza que nos van a permitir llegar un poco más allá con nuestros hijos. Esos chamos vienen con una codificación neurodiferente. Yo creo que ya sobre superaba las expectativas con ellos. Sí, vienen con su sistema neuro muy diferente, vienen con unas necesidades distintas. Ya los chamos de hoy en día no hay que enseñarles por qué sí, hay que enseñarles el para qué. La educación se ha transformado, la educación ha mejorado, pero seguimos todavía con los métodos obsoletos, arcaicos del siglo pasado. Ya los chamos hoy en día tienen la información. Lo que hay es que enseñarles cómo utilizar la información. Ahí es donde yo te voy a atajar. Yo partiendo de ser yo padre, yo me digo, ok, tú me estás dando todas estas herramientas, pero ¿cómo tú me puedes decir a mí que esto funciona realmente? ¿Cómo yo me puedo aventurar en esto junto contigo? Bueno, porque mi trabajo a diario lo demuestro. A través de mis terapias con niños especiales, aplicando todas estas metodologías y muchas más estrategias de enseñanza. Creo que la educación para que sea realmente efectiva debe ser divertida. A través del juego podemos enseñar mucho más. A través del juego tenemos mejores herramientas y un alcance más positivo en nuestros niños. Entonces, es importante mejorar en casa, mejorar y en la escuela. Porque en la vida somos una triada. Es escuela, una psicopedagógica que te apoye y tú como familia. Y la familia es el pilar fundamental. El niño pasa cinco, seis horas fuera de casa. El resto en ella. Tú como padre, ¿qué estás estimulando? Tú como padre, ¿qué estás haciendo? Para que tu hijo mejore cada día. Yo me imagino que la información de este se es actualizada cada día. ¿Cómo tú haces? Por ejemplo, no sé cuántos posgrados, no sé cuántos estudios has tenido, pero ¿cómo tú haces? Por lo menos para tener tanto en tu cerebro. Porque en ahora me imagino todo lo que tú debes estar al tanto. Es como, por ejemplo, nosotros los ingañeros, especialmente en la rama de informática y sistema, que es el mundo que más actualmente está evolucionando drásticamente, igual que los padres y la situación que vivimos. ¿Cómo tú haces para equilibrar esa información? Porque yo me digo, tú me estás diciendo todo esto, pero llega un momento que uno se satura de tanta información. Sí, claro. ¿Cómo tú haces para, por ejemplo, estar equilibrado con eso? Porque siempre hay algo que vemos, por ejemplo, me acuesto hoy y mañana no es lo mismo con lo que me voy a encontrar. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Bueno, realmente el equilibrio viene por el hecho de que en mi carrera encontré mi propósito y mi misión de vida y entonces ya dejó de ser un trabajo extenuante. Para mí es diversión. Para mí aprender es divertido, es rico, porque me permite ayudar mejor y acompañar mejor tanto a los padres en este proceso de crianza como a los niños en los procesos educativos. Y esto me encanta. Que también soy muy autodidacta, muy autodidacta. Me gustan los nuevos aprendizajes día a día. Y eso es fabuloso. ¿Cómo hago para equilibrar? Veo series. Buen dato. Estoy esperando. Ya próximamente viene Emostran y la estoy esperando. Para tu sábado. Claro, eso es equilibrio. Ya, buen dato. Yo pensé que, por ejemplo, yo entrando en materia tuya de tu vida, yo sé que esta es la parte profesional de ella, pero con tu permiso me voy a aventurarme un poquito en tu vida. Yo pensé que era la natación. Ah. Honestamente, yo decía, bueno, tal vez con tu tiempo libre yo nada y con eso también me partí del equilibrio, pero ya veo que no es así. Entonces, ¿cómo, o sea, me pregunto yo, cómo llegó la natación, aparte de lo que hacías con el coach? Porque también en la natación aportaste muchísimo y llegaste muy lejos de lo que una persona podía haber imaginado. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? Bueno, yo practiqué natación desde los seis años, tuve la oportunidad, mis padres siempre me apoyaron y me fue excelente. Al volver a Puerto de la Cruz, porque yo soy graduada de Valencia, inicio otra vez lo que es la natación y inicié con mi maravilloso equipo de Elma, más que un equipo, una familia. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir a varios eventos, de participar en Araya, el famoso Aguas Abiertas Araya, donde, bueno, quedé, ahí está la foto de primer lugar y es emocionante, es increíble. Y bueno, sigo practicando natación porque me encanta, es un deporte que me relaja, es un deporte que también se lo recomiendo mucho a mis padres, todo lo llevo a mi profesión, porque les digo, miren, es un deporte de bajo impacto a nivel de músculo, no hay impacto en las articulaciones y esto nos ayudará. Y aparte que te ayuda en todo, ¿no? Completo. Sí, es un deporte súper completo porque entonces también me ayuda a aprender a respirar, a contener, lo que es el trabajo de coordinación, bueno, un sinfín de cosas maravillosas. Y bueno, se organizó para que todo fluyera de la manera tal de que lo que tú hicieras no fuera pérdida de tiempo, sino que todo lo aprovechaste al mar. Sí, 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 de hecho me siento muy privilegiada porque junto al equipo de Elma, junto a Julián, quien es mi coax de natación, organizamos el año pasado lo que fue la Copa Virgen del Valle, de la alcaldía de Lechería y eso es una de las cosas en la natación como más top hasta ahora y bueno, espero seguir, seguir nadando porque me gusta, me relaja. Claro, y según, bueno, conversamos ahorita que querías ir al orinoco, ¿no? Sí. Tremendo reto, ¿no? Sí, mi coax me dijo que me quería ir al orinoco, bueno, Michael, Michael me la mete, se propuso esta meta este año, vamos a ver y si él lo logra, más motivación, claro, un ejemplo a seguir. Bien, yo ahora conociendo un poco, bueno, yo me digo, tú mami tuvo que mucho que ver con este tema de la perseverancia en tu vida porque yo creo que todo lo que tú has hecho, no, bueno, tuviste que haberle caído en una oportunidad porque yo te lo digo, ya que a veces uno como acompañante de familia no ve los resultados tan rápido que uno desea y uno por más que sea viendo la situación con la que nos rodeamos, yo digo, bueno, no quiero seguir en esto. ¿Cómo te hiciste para seguir todos los días? Bueno, cuento con una madre maravillosa, es una superwoman. Mi mamá obviamente es mi ejemplo, topa seguir en la vida, es una mujer trabajadora desde siempre, ha sido constante, congruente y eso es lo más lindo de ella y con su ejemplo todos los días. Cuando toco fondo, porque todos tocamos fondo, cuando me mudé, por ejemplo, de ciudad, que fue un cambio brusco, toqué fondo y mi mamá siempre ha estado para apoyarme y es mi fan número uno. Sí, yo creo que la madre es una de los fans. Yo ahora digo yo, de todo lo que has cosechado en tu carrera, ¿qué es lo que más has conservado con amor y cariño hasta la fecha? Todo. Creo que cada momento, con mis niños los anhelo de la misma forma, con la misma intensidad, cada aprendizaje. Si hay niños obviamente es que te impactan y son un reto, porque te dicen no, eso que está escrito en el libro no es, es otra cosa. Entonces, esos niños rectos que he tenido han sido significativos, maravillosos, enriquecedores, a mil, a mil, a mil, a mil y bueno, este, ese es mi... Ese es tu mundo, como yo digo. Yo me pregunto ahora, de tanto que yo te he analizado, yo digo, bueno, el cambio que un niño con tus terapias me imagino que es radical, en muchos aspectos. De todos los testimonios, uno que puedas compartir, que tú hayas dicho, wow, este es lo que, el que más me gusta, sé que hay varios, pero el primero uno siempre lo recuerda con mucho cariño y aprecia. ¿Cómo fue ese descubrimiento con eso y si lo puedes compartir con todos nosotros? Claro, claro. Mi primer niño reto se llama Michael, tiene un diagnóstico de lo que es autismo moderado, tachándolo severo, y obviamente no tiene lenguaje, entonces a través de un sistema que se llama PEPS, de comunicación alternativa, aumentativo, empezamos a trabajarlo. Lo trabajé yo, lo trabajo en casa, y hoy en día Michael asiste a la escuela, ¿ok? Sí vemos que asistir a terapias, pero trabajar en casa, en terapia, y en todos los entornos, los ayudan a ellos muchísimo, pues. Y bueno, él, para mí, es uno de esos recuerdos bonitos que te quedan, y que las papás todavía te llaman y te dicen, logró esto en la escuela, está haciendo esto, dices, está valiendo la pena el trabajo, porque es un trabajo en equipo. Claro. Yo, pero cerraré el programa como tal, ¿qué mensaje le darías tú a los padres y a los profesores que nos están viendo, que seguro van a ser muchísimos? ¿Qué le dirías tú a ellos en este momento tan importante que estamos viviendo? De verdad que para los profesores, aceptar, respetar y comprender que cada niño tiene un proceso de aprendizaje distinto, un ritmo distinto, distinto al que creemos, y que si bien es cierto, están unas pautas para el desarrollo, no todos tenemos que entrar en ello. En ello, correcto. Exacto. Para los papás, paciencia, perseverancia, constancia, congruencia, tolerancia, de verdad que necesitamos padres más conscientes, porque un hijo no viene por casualidad, un hijo viene y ya está esa concepción de amor, y hay que apoyarlo desde el amor, desde el amor. Claro, y siempre con ese resultado uno va a progresar, ¿no? Porque si lo maltratas, el niño se va a... Claro, los niños son reflejos de lo que ven en casa. Si el niño crece con amor, si el niño se siente amado en casa, pues eso es lo que va a transmitir. Si el niño ve constantes peleas, será un niño bien difícil en su conducta. ¿Tienes tus redes sociales para ubicarte? Johara Moracoach en mi Instagram, ahí me pueden ubicar, me pueden también contactar por el directo. De verdad que estoy muy abierta a trabajar, y de forma online, también porque hoy en día la tecnología nos permite llegar un poco más allá, de verdad. No puedo dejar de irme de ti sin antes preguntarte lo siguiente. Lo que yo me digo, y es por ejemplo, cómo una sociedad puede aceptar a un niño diferente a la que uno está acostumbrado a estar viendo. ¿Qué enseñas tú en tus terapias y cómo podemos encontrarlo? Para que nosotros podamos, como quien dice, tener más conocimientos. Ok, bueno, el aprendizaje está en un clip, el aprendizaje está en la web, y esa ventaja te permite ir un poco más allá. Si no eres autodidacta, tú me contactas y te hago un plan personalizado, especializado. Hacemos sesiones de coach individualizadas, adaptadas a las necesidades de las personas. Cada persona es única, es distinta y es diferente. Claro. ¿Cuántas secciones ya por último termina, por ejemplo, el tiempo de cada entrevistado que tú estés trabajando? Bueno, mis terapias, lo que son psicoeducativas o psicopedagógicas, son una hora con los niños. ¿Una hora? Sí, con los papás sí un poco más, una hora, hora y media, dependiendo. Porque, bueno, se abren ciertos procesos que hay que trabajar. Hay que tener su tiempito. Yo, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. También te voy a traer a ti periódicamente con tu permiso. Gracias. Este programa es tuyo. Así que, bueno, de verdad que estas son cosas que uno necesita saber, ¿no? Porque ya sabemos que existen personas como tú que en los colegios yo creo que necesitan esta herramienta. Muchas asesorías. Muchas asesorías porque hoy en día vemos niños que no necesitan, ¿no? Y no estamos tan acostumbrados a tener este tipo de privilegios como tú lo haces. Entonces, yo creo que si eres profesor, si eres padre y si no lo eres y tienes un amigo que está pasando por eso, recomiendo a Yoha. Que de verdad que Yoha tiene un trabajo extraordinario. Ella, ustedes ven que es humana y pues sabe todo lo que ha hecho gracias a su perseverancia. Entonces, yo creo que vale mucho la pena compartir esta información. Así que, si te gusta, dale un like a esta entrevista y compártelo para que sí millones de profesores tengan esta información en su mano y podamos trascender en este mundo y seamos mejores cada día. Para mí es un honor grandísimo despedirme nuevamente de ustedes. Nos vemos en otro canal aquí en Leyendas. Y recuerden siempre que Telered está contigo. Muchísimas gracias. Chau.